Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada súper especial y imagino que ustedes la conocen. Si no la conocen, bueno, es el momento de que la conozcan. Aquí tenemos a Renanina. Todos la conocemos así y prefiero que le digamos Renan. Dime, ¿por qué Renanina? Me cogí por un personaje llamado Renan Ryugu de un anime llamado Fiburashi de Mankukoroni. Ahí el personaje es una niña que, bueno, ve cosas que son lindas y se las quiere llevar a su casa. Pero usualmente esas cosas bonitas no son tan lindas para el público en general. Es como decir que el alien te parezca lindo y, bueno, a mí me parece lindo el alien. No sé que ella se lo querría llevar a su casa así como yo. Entonces como que cuando la vi fue como que es igual que yo, se quiere llevar todas las cosas lindas. Aunque, bueno, no podemos llevar todas las cosas lindas todas a nuestras casas. El niña es por mi perrita que, bueno, paso mucho tiempo con ella. Es mi primera perrita y como es pequeñita paso literalmente todo el día en mi sombra. Con ella y siempre vamos a estar juntas. Una historia de amor. Mejor que la de Crepúsculo. ¿Qué impulsó a tener este hobby como cosplayer? Me impulsó porque, bueno, cuando era pequeña fui a una convención ahí en Plaza Colón. Fui con mis padres acompañado, obviamente. Pero tus padres te quisieron acompañar. Sí, me quisieron acompañar porque yo quería ir y no me iban a dejar ir sola. Porque es como que mis padres dijeron, no, no hay mucha gente loca. Mis padres son gente loca por si acaso. Yo soy una persona loca. Pero como era pequeña, entonces como que, y estaba sola. No me iban a dejar solita y con puras desconocidas. Entonces ya, entonces estuvieras ahí conmigo, nos sentábamos, vimos el concurso de cofre y todo lo demás. Cuando te refieres a cuando eras pequeña, ¿no? ¿A qué edad más o menos era? Tenía unos 12 o 13 años. Bueno, déjenme contarles que aquí en la ciudad de Guayaquil casi todos los meses hacen convenciones en las cuales hacen sobre... Sobre Andi, no hay videojuegos, la mayoría, la gran parte de ellos. ¿Cuánto tiempo llevas como cosplayer? Como cosplayer llevo 3 años. ¿Qué eventos tú has participado? En el FED, en algunos he participado como invitado o como juez. He participado aquí en Guayaquil, en algunos, en Machala estuve en uno también. Claro, sí, recientemente, ¿no? Sí, y ahorita estoy como invitado en el Mudokam que va a ser en octubre y en noviembre. Santo Domingo estaré en Deshorado, creo que solo he estado unas dos veces en Plaza Colombia. De todos estos eventos que tú has participado, ¿cuál ha sido tu experiencia más memorable? El más memorable hasta ahorita, bueno, ha sido el de Machala, que además de que es la primera vez que iba a Machala, fue la primera vez que era como que invitada en otra provincia, así que no sabía lo que era la experiencia. Lo mejor de esa experiencia fue que a mis padres, que les parece que es una locurita, lo mismo, a mis padres como que vieron, ah, la gente sí le ha gustado y sí ha apoyado esto, porque me encontraron algunos prints, mis padres pensaban que esto ya es como que, ay, pasa perdiendo el tiempo o alguna cosa. Y ahorita, digamos que odian menos que pase haciendo cosplay. ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Te dicen el primero que se te viene a la cabeza, de videojuegos ideales? No sé, no sé, no sé, no sé. Mejoremos la pregunta, de los que tú has hecho, de tus cosplays, ¿cuál ha sido tu favorito? Todos tienen un valor sentimental para mí. Tengo un favorito que es Luminar, que es cuando participé en un evento, en el EGIC, hace dos años. ¿Ya? Después del Centro Cívico. Ese fue mi primer concurso cosplay, de hecho. En ese momento estaba, no sé, estaba confundida con mi vida, por así decirlo, y no sabía qué hacer con mi vida. Una amiga me dijo como que, oye, ¿quieres participar conmigo en el curso de cosplay? Y yo dije, no te he participado, ya, no importa. Seguro que no sabía que era tan difícil participar, porque, bueno, ese evento tenía jueces internacionales, entonces, wow, sí, había que llevar así algo súper bien hecho, que el traje nos tomó que seis meses terminarlo. Tuvimos que armar una presentación con todos los audios, hasta la escenografía se tuvo que armar, aunque era mi primera vez, yo no sabía que se hacía todo eso. Por suerte, ella sí tenía experiencia de estar atrás, aunque ella no lo podía antes. La verdad es que sí aprendí mucho. Si voy a participar, tengo que dar un buen espectáculo para los presentes, para los jueces, para todos. Claro, comprometerte en esto, ¿no? Ajá. ¿Y has ganado algún concurso? Eh, sí, quedé en primer lugar en ese concurso de Legi, con mi amiga, quedamos en primer lugar. O sea, no lo esperamos, pero bueno. Ella participó en otros y creo que ha quedado segundo, y tercero, y cuarto. ¿Tú estás estudiando actualmente? Sí. ¿Qué estás estudiando? Eh, estudio corte y confección. Y dime, ¿qué te llevó a estudiar corte y confección? Obviamente, para poder hacer mis propios trajes. ¿Te ha dado algún aporte el cosplay a lo que es tu carrera? Yo creo que es más al revés. Estudié diseño y comunicación visual. También había estudiado arte, pintar y todo eso. Entonces, ya sabía con que todo lo anterior hizo que hacer construyase nada menos complicado, porque tenía una noción básica de cómo trabajar con manualidades y todo lo demás. Y dime, ¿qué recomendaciones le darías a un principiante nivel 0, un niño, un bebé, que está en pañales todavía? Bueno, le recomendaría que no pierda la esperanza, porque todos iniciamos así en pañales. Yo también usaba cosas que podía encontrar en mi casa, como cosplays. El mes pasado, repetí un cosplay que había hecho como hace dos años. No me veo como me veía la vez pasada, porque según yo esta vez me vi, me vi mejor, no sé. Creo que es que antes yo no sabía maquillarme. Con el cosplay aprendí a maquillarme, utilizar pelucas, hacer los props. No sabía nada y ahí aprendí todo, así muchas esperanzas. Si yo pude, todo fue. ¿Has conocido algún personaje famoso en el mundo del cosplay? De hecho, o sea, sí, hemos conocido cosplays famosos gracias a los eventos que están trayendo cosplays internacionales, por ejemplo. Por la Comic Con, me imagino. Desde antes, en el EGIC, ahí fueron los primeros que empecé. Conocí una de las personas así que siempre había querido conocer, como Angela Bermúdez, Nicole Teen, hasta los Mime. Me imagino que tienes bastantes fans. Que tienes bastantes seguidores. No sé, así dices. Así dices. Y bueno, ¿alguna vez has tenido alguna mala experiencia con algún fan? La verdad es que esto ahorita, por suerte, no me ha pasado nada, ni una mala experiencia con ningún fan. Creo que todos son súper lindos. De hecho, me escriben mucho en Instagram. O sea, me divierte cuando mis stories de Instagram que salgo haciendo un cosplay e intentan adivinar o me dicen cosas así súper random. O cuando estoy de malos ánimos. Es configurable. Me enviaron adivinas más, esto ya es en Instagram, exponiendo las historias. De hecho, es muy divertido. Ya están todas las preguntas. Ya está. Dime, ¿cómo fue tu experiencia? No sé, pensé que iban a ser preguntas más difíciles o algo así. Y ese fue todo el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Estoy muy feliz de tener la compañía de esta hermosa cosplayer. Es muy linda. Síganla en sus redes sociales, las cuales son. Estoy en Facebook e Instagram como Renanina Cosplay y también un canal en YouTube que también lo pueden buscar como Renanina Cosplay. Donde igual en los tres subo procesos de los cosplays que realizo, consejos. Jugando. También sí. En Instagram subo cosas más casuales y en YouTube también hay videos de las sesiones de fotos, de los trajes. Y pronto habrán más videítos acerca de cortes de peluca y todo lo demás que estoy realizando. Mis redes sociales se las dejo aquí y también se las voy a dejar en la cajita de información. Dejen todos los comentarios. Dale like si te gustó el video. Dale like si no te gustó el video. Y dale mucho like si te encantó. Por favor, compártelo y no olvides de suscribirte y suscríbase a su hermoso canal. Ella es muy hermosa y siempre me encantará con ella. Sí, chao. Muy bien. Y ponemos la cara de esto guiñón del ojo de... Y luego está esta extraña persona comiéndosela. Espérate que está desenfocado.